... Cada 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Con motivo de esa conmemoración, esta mañana se ha desarrollado... ...un acto en la Plaza Menéndez Pelayo para reivindicar el valor de esta lengua. Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha destacado... ...la importancia de las lenguas de signos. La lengua de signos son en sí mismas expresiones que se han transmitido... ...de generación en generación, en el seno de su comunidad lingüística... ...y que han evolucionado en respuesta a su entorno. Con la lengua de signos, la comunidad sorda y sordociega creamos cultura. Construimos democracia, hacemos sociedad. El colectivo ha pedido que las lenguas de signos... ...se declaren como bienes del patrimonio cultural inmaterial. Este año, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural... ...reivindicamos que nuestra lengua de signos, la lengua de signos española... ...y la lengua de signos catalana y sus expresiones culturales... ...se celebren como bien del patrimonio cultural inmaterial. En el manifiesto han recordado que estas lenguas siguen siendo minoritarias... ...y están en peligro, por lo que necesitan disponer de instrumentos legales... ...que fomenten su difusión y preservación. Consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, también se ha sumado... ...a las reivindicaciones del colectivo. Creemos que no habría que estar luchando hoy día... ...porque el tema de la lengua de signos sea reconocida... ...como patrimonio cultural inmaterial. Creo que no hace falta hacer ese tipo de reclamaciones... ...puesto que ya tenía que estar más que reconocido... ...y desde luego desde el Gobierno de la ciudad apoyamos... ...cualquier tipo de reivindicación de las que hacen este colectivo... ...y cualquiera de los colectivos que trabajan con personas con discapacidad.